Qué tal amigos, bienvenidos. En esta ocasión tenemos acá un housing con un diferencial, es de una Toyota Tacoma, pero en este caso ya trae bloqueador. El bloqueador es para que en terrenos donde una llanta queda fija y la otra está girando, entra el bloqueador y entonces bloquea las flechas laterales y hay una tracción en ambas ruedas. Como este diferencial es de uso, lo tenemos acá para cerciorarnos de que esté funcionando bien y que no trabajando empiece a zumbar y esto se debe a que está mal calibrado. Si ajusta en esta rondana que tenemos aquí, digamos mi lado derecho, vamos ya sea acercando o alejando el diferencial, la corona del piñón. Una manera muy sencilla para saber si está trabajando bien es escuchar el ruido que hace piñón con corona. Aquí lo vamos a hacer. Hay mucho juego entre piñón y corona. El piñón casi está trabajando a ras de la corona en la parte interna, no? Acá. Pero en la parte exterior el piñón tiene mucha carrera, hay más donde puede trabajar y la corona no asienta exactamente en medio del piñón y esto hace de que haya mucho juego así. Entonces vamos a ajustarlo, vamos a ver la manera de que el piñón lo acerquemos hacia la corona y posteriormente vamos a ajustar aquí ya sea separarlo o acercarlo, no? Por acá tenemos ya nuestro marcador, si no tienes la tinta para checar, ve por un labial de tu señora, Mary Kay por favor, para ajustarlo y entonces ya que todo quede muy bien. Así es que vamos a empezar a desarmarlo. 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 ¡Vamos! pues armamos previo piñón, corona y al estar desarmando nos dimos cuenta que el housing es de una Toyota y corona y piñón es de otra corona perdón, de otra Toyota más reciente por esa razón es que no ajustaba o las distancias estaban estaban mal calibradas entonces lo que hicimos acá es ponerle o dejar una separación entre el tope del valero con el piñón ahora miren ya no se oye claro siempre debe haber una tolerancia pero ahora ya está el piñón más hacia acá lo corrimos y esto hace de que ya en bonde donde originalmente trabajaba miren ahí se va a acercar al diente de la corona miren y ya asienta cuando asienta así ya no zumba y ya no hay ningún problema con corona y piñón entonces vamos a hacerle un aumento aquí al valero vamos a desarmar para que vean lo que hicimos por acá vamos a desarmar vamos a desarmar vamos a desarmar aquí al pochito vamos a desarmar aquí al очь ¡Gracias! 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 entonces acá miren el valero originalmente debe topar con el piñón para ajustarlo se utilizan algunas lineas aquí tiene una linea o rondana pero no es suficiente entonces aquí retiramos el valero solamente un poco para ir calculando la medida que necesita y ya tenemos la medida entonces lo que vamos a hacer a continuación es terminar de sacar bien el valero sin antes checar la medida poner una rondana de ajuste y ya está el primer paso ajustamos en la distancia del piñón posteriormente vamos a ajustar con esas roscas que ven allá al fondo la el acercamiento de corona hacia piñón pues aquí ya le pusimos dos rondanas de ajuste para que el piñón se acercara más a la corona entonces ponemos esta guía ya que regulamos la medida del piñón la distancia entre piñón y corona acá ya se puede ver como ya sienta donde originalmente estaba trabajado antes no o sea la mayor parte hacia allá porque estaba muy salido ya corregimos eso ahora vamos a corregir la distancia entre corona y piñón lo vamos a acercar o en su defecto alejar entonces estos tornillos solamente se llegan con la mano llegamos ambos tornillos ahí está entonces vamos a tratar de calibrarlo así y al último le vamos a poner la pintura para ver que todo esté marcando bien originalmente para calibrar el ajuste de corona y piñón hay una herramienta especial que mide la distancia no pero aquí nosotros le vamos a hacer al oído nada más y por favor acerca acá la esta para que oigan el sonido que tiene ahorita es mucha tolerancia ahora vamos a ajustarlo esta tuerca debe estar floja acá por favor este acá no importa no que se pasen es mejor que se pase porque lo que queremos es acercarla al piñón para quitar el juego este juego no entonces vamos a iniciar acá con una con un perno un desarmador vamos a girarlo ahora vamos a llegar a esta esta herramienta acá lamentablemente golpearon esta tuerca creyendo que que pues hay que golpear no o sea obviamente hay que aflojar para que se pueda girar libremente sin necesidad de golpear entonces aquí vamos a girarla hasta donde sintamos lo que ya llegó es como una tuerca que sujeta un valero un valero normal se debe de apretar la tuerca al llegue no debe ir apretado porque entonces habría una una fuerza extrema entre taza y valero entonces debe ser al llegue nada más por ahí entonces nos cercioramos que acá esté bien ya se quitó el juego ahora vamos a prestar atención y vamos a oír miren ese ruido o sea ese sonido ese es el sonido que debe de de quedar cuando ya está ajustado el diferencial o calibrado giramos y todo gira libremente se siente ajustado ya tanto corona piñón valeros todo se siente muy bien no hay no hay una una fuerza que lo esté apretando demasiado ahora sí ha llegado la hora de la verdad vamos a utilizar aquí nuestro nuestro labial y no es cualquier labial es Mary Kane entonces vamos a echarle primero de este lado para para checar una cara no y posteriormente nos vamos a ir con el otro aunque ya embarramos las dos pero bueno hay algo especial para eso si hay una una tinta especial para checar esto no pero nosotros acá estamos improvisando correcto me gustaría echarle a otros pero vamos a a ver como marca correcto entonces acá miren vamos a ver el diente del piñón voy a traer un pequeño desarmador el diente del piñón se ve donde trabajaba anteriormente la corona el diente de la corona no llegaba hasta el fondo es como tres cuartos de profundidad ahora vamos a darle vuelta y vamos a ver a donde llegó llegó está agarrando acá este diente lo brilloso es donde ya está trabajando pero le falta que entre más vamos a ver el otro lado y vamos a verlo acá también está agarrando de esta parte hacia afuera la mitad falta que agarre más entonces vamos a ajustar otro poco el diferencial de tal manera de que la pisada entre más porque ahí se ve que está agarrando la parte de afuera nada más necesitamos que entre más lo que hicimos fue regresarle media vuelta y acá se la ejercimos precisamente para que la corona se acerque al piñón y entre más el diente hacia el piñón entonces vamos a echarle nuevamente nuestra tinta especial para ajustar diferenciales lo que hicimos fue apretar ya estos tornillos esenciales 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 muy bien entonces ahora vamos a probar lo que se repito ya no 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 juego, o sea se quedó pasado, entonces eso quiere decir que necesitamos regular acá vamos a quitar esto, si ahí por favor, vamos a quitar acá vea que si varía cuando llegue entonces para que no esté amarrado vamos a quitarle aquí un cuarto de vuelta un cuarto por ahí más o menos, ahora lo que le quitamos vamos aquí a apretar esta taza ahí está vamos a apretar los tornillos espero que no me haga ese pleito ahorita mi señora porque estoy lleno de labial vamos sale entonces perfectísimo correcto entonces vamos a increíblemente miren que tal quedó la pisada es casi perfecta ahí quedó muy 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 bien, está entrando el diente de la corona al piñón exactamente donde estaba o debía de trabajar entra la pisada hasta el final entonces ahí está ahora la otra parte por acá mira o sea digamos al contrario también está marcando todo el diente de la corona ahora aquí era el sonido particular que tienen los diferenciales cuando se ajustó ahí quedó pues esperemos que haya sido de utilidad este trabajo repetimos aquí se hizo algo anormal o sea tenemos un housing correspondiente a otro modelo corona piñón de otro modelo por eso es que le hicimos esa pequeña adaptación para poder calibrarlo no si si tú este tienes un diferencial original digamos pues es súper más sencillo porque ya no tienes que modificar nada acá en el piñón únicamente ajustas acá las tuercas y eso es todo no pues nos vemos hasta la próxima empezamos a ver pues vamos a ver vamos a ver